ruletear, a ver que sale vale, Anubis Anubis bien bien, 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 histórico histórico, a ver, yo creo que deberíamos ganar free, el pago no se puede quitar mi stun de ninguna manera, me quito yo el knock-up de su ulti con mi 1 y con la ulti, sí que es cierto el 1 me lo puede cortar fácil con el polymorph, que por cierto era esta bufado, bueno, bufada, ahora el 2 va más rápido y en early el polymorph es más fuerte o sea, dura más, pero bueno, a ver cuánto le quito yo al Argus con el combo y es ya empezaba en red ah no, joder y yo una cosa, espérate qué cojones ah, hostia, verdad, que esto dura 2 segundos ahora cuánto tiempo se ha quedado stuneado, bro no tiene sentido eso, eh no tiene sentido eso, eh hueles a muerto igual no igual sí, igual no a ver un poquillo, un poquillo más, un poquillo más un porch según la siguiente utilización del 2 va a ser acercar el 14 de septiembre poder a ver, yo creo que fixarán algo más que nada porque no tiene sentido porque no te has tirado el puto Aegis antes, pedazo de mono vale, bien vámonos ya a pillar full Bancroft voy a hacer voy a hacer una build full defensa supongo, eh, full daño, perdón ya que me han dado el privilegio de buildearme normal Kyo, te estás luciendo, eh que te sigue un minion, pedazo de cuajado no te hagas las midcamps, tío que te hagas la energía vamos a hacer esto ya Kyo, tortugó las 5 subs que me tenías que regalar cada día en Twitch que es lo que, bro o era una cada una a 50 días, algo así ahora que me he acordado, ¿sabes? a lo mejor se me está yendo la cabeza, ¿sabes? una cada día, vale, vale por 50 días ah, vale, vale ¿y dónde están ahora que lo mencionas? 5 subs cada 10 días en kick la verdad es que me entran, me entran, eh prefiero eso prefiero eso, eh, tortugó oye, que poquito, ¿no? vamos a robar esto este tío, ¿dónde cojones está? ¿me está invadiendo mi blue o qué? me roba el puto red, tío qué locura o sea, el red, el el blue bueno, una pena canal en decadencia gracias, lo tendré en cuenta supongo que las 7 horas que me he cascado en Twitch con 400-500 viewers dan igual canal en decadencia ¿Predecesor? no, gracias es mentira ya, ya ya me conozco yo ya me conozco yo estas me cago en la puta de tu madre que no, guillo que era broma, tío no te enfades, bro no te enfades tranquilo ya me conozco yo estas, tío no te preocupes ya tengo fichado, tío cada en decadencia te regalan 30 subs más vale porque si es de decadencia nada más hacer esto vamos a hacer midcams tengo para la bancroft correcto yo yo tortugo muchas gracias a mi loco por esos 5 subs, tío muchas gracias por el apoyo, brother una lástima que le haya caído a mi compa el canal en decadencia pero bueno canal en decadencia al fin y al cabo, ¿no? vamos a hacer el cronos ahora yo creo que ahora tengo que cuquear yo creo que me one shot ya me da el álbum, ¿no? de dos hits me va leando al monchito si el monchito no está boleado así que puedo quitar este pavo, ¿no? a ver, Gis y en efecto me he one shot a Largus una semana dijo creo el Miguel ¿sí o qué? a ver no está no está baneado ah, del Discord fichado yo no he baneado a nadie del Discord en mi vida que lo del banel Miguel también tiene potestad para hacerlo igual hay que hacerse un ítem de defensa ¿eh, señores? tremenda cuqueada me ha metido de un combo joder qué triste, tío genial, muchas gracias genial, muchas gracias tío, ¿a quién se le habrá ocurrido esta puta bulti, tío? es que no tiene sentido, bro te lo prometo, ¿eh? es que es de imbécil total, tío o sea, ¿cuánto quitas si das todos los ticks? vamos a hacer los cálculos 0,1 por 3 seconds y quito 33 por tick más 46 o sea, quito casi casi 90, ¿no? por hostia bueno, casi 80 más bien que le me hagas los cálculos por favor este tío, ¿qué? se me ha quedado, ¿o qué? necesito más fulldown este pavo se ha quedado media hora hijo, leándome las corners, tío es una locura esta peña 2400 quito y poco me parece a ver, el Argus joder, ¿cómo ha volado, cabrón? ¿cómo ha volado? a ver, no tires el Aegis, tío tira el para desenformarme tú no te preocupes, tío a bueno, que a lo mejor no te... ¡ah! hostia, que buena Aegis, tío la madre que me marido, tío en fin estaba claro que íbamos a ganar se estaba haciendo doble defensa, tío ahí me están grabando bueno, sigamos ping, ágrame lapta y IV y Gracias por ver el video.